Saludos a todos los que están en Facebook a esta hora y quiero dar un mensaje rápido y les pido a ustedes, por favor, si pueden, compartan este video para que esta información la tenga más personas. Dele share, dele compartir este video. Mire, a la gente en Puerto Rico tengo que decirles algo. Es el momento de dejar la política a un lado y no podemos, por defender a políticos, estar dispuestos a sacrificar la gente que está viviendo en Puerto Rico. Mire, cuando yo salí de Puerto Rico cinco días después del huracán, porque pasé el huracán María en Puerto Rico y estuve cinco días allí haciendo colas de hielo, de agua. Cuando salí cinco días después del huracán María, yo fui la primera persona que dijo que la ayuda de FEMA no estaba llegando y que era una mentira de que la ayuda estaba llegando, de que los los suministros de gasolina estaban llegando. Siempre va a haber gente que empiezan a decir que políticos, que por qué ray, por qué tú no te montas en un avión y vienes aquí. Mire, gente, yo pude salir el otro día, pero yo viví María. Estuve María en Puerto Rico. Fui a las calles y vi desde el principio que lo que nos estaba diciendo el gobierno no era la verdad. Hoy, hoy día, hoy el tiempo me está dando la razón. En aquel momento, tiempo después, los demás analistas siguieron la onda que yo llevaba y también se unieron a decir lo que era la verdad. La ayuda no estaba llegando y en aquel momento me criticaron, me dijeron politiquero, me dijeron todo, todas las críticas que tenían que hacerme las hicieron. Afortunadamente, yo tengo un cuero duro y pues no me dejo llevar por lo que la gente escriba en sus comentarios. Pueden tener diferencias conmigo, pueden estar a favor, pero ni el ni el favor me eleva, ni las diferencias me bajan. Cuando tú estás bien claro en lo que tú estás diciendo, tú te tienes que mantener estable lo que estás diciendo. Pero hace un tiempo atrás publicamos en Noticias Orlando una noticia, hace una semana atrás, una noticia sobre una familia que en Panamá habían agarrado artículos, les pintaban los corazones a los potes de salsa goya y los enviaban a Puerto Rico con mercancía que enviaron. Y esos mismos productos aparecieron en un supermercado vendiéndose. En aquel momento, la politiquería barata de mucha gente que comenta a través de las redes, comenzaron a decir que estábamos hablando de fake news, que eran fake news, que eso nunca había pasado, que eso... Ajá. Hoy en día, todos vieron el video de aquel candidato legislador que agarraba los alimentos y se los llevaba. Y vamos para la guaguita. Mira, cogieron algo más. Para esa guaguita roja. Están echando otras cosas ahora. Y a nadie le están dando Indulax regular, le están dando otras. Estamos aquí verificando que leímos a Nalmito llevándose un suplido de comida que era para los refugiados. Tenía una guagua repleta, que luego se las muestro. Y estamos pasando por la casa donde él vive y estamos viendo que está depositando toda esa comida en la marquesina de él. Así que vamos a volver nuevamente a pasar para tener la evidencia de que la guagua la está vaciando. Mira, estamos próximos a la casa. Esa es la guagua de Nalmito. Aquí hay un carro. Mira la guagua roja. Están ahí vaciando todo. Mira Nalmito ahí. ¿Vieron? Esa guagua estaba llena de comida. Y ahora no. ¿Qué cosas, no? ¿Verdad? ¿Recuerdan? Pero de hecho, para que ustedes recuerden el video, yo les voy a mostrar. Este fue el video que nosotros mostramos en Noticias Orlando. Miles de personas han hecho recaudaciones a lo largo y lo ancho del mundo a favor de las víctimas del huracán María en Puerto Rico. Estas niñas identificaron con corazones los artículos que enviaban a Puerto Rico. Pero para sorpresa, los productos que fueron destinados a los damnificados están siendo vendidos en los supermercados de la isla. Exigimos una explicación. ¿Qué está pasando con los alimentos que se están enviando a Puerto Rico? ¿Dónde están? Aquí tenemos los vagones de suministro, los que no se quieren llevar. Son montañas de vagones, miren esto. Montañas, lado a lado. Lado a lado. Montañas de vagones. La gente no se los quiere llevar, miren para allá. Esto es increíble, pero es cierto. Los suministros. Ya llegaron, esto no cabe más nada. Miren esto. Miren esta lintera. La lintera. Los vagones, vamos a otro lado. No se deje llevar o no se deje impresionar porque usted ve una foto de militares repartiendo dos cajas de agua. Han sido miles las que se han enviado. No se deje llevar o no se deje impresionar porque usted ve una foto de militares repartiendo dos cajas de agua. ¡Suscríbete a laabilidad! Gracias.